Muy buen día para todos, soy Jessica Mesa y estas son las notas express más relevantes del diario de Chiapas. El gobernador Manuel Velasco Cuello fue recibido con beneplácito por los ganaderos del municipio de Tonalá, quienes lo acompañaron al recorrido por la Expo Ganadera y manifestaron total apoyo y respaldo a las acciones del mandatario chapaneco para poder reinventar el sector ganadero en esta región. Por otra parte, durante la entrega de equipamiento para las unidades de análisis, consulta y captura de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el gobernador del estado Manuel Velasco Cuello se comprometió a estar más cerca de la frontera sur y atender las necesidades de forma permanente ante los miles de tapachutecos que acudieron a su saludo. En el mismo ámbito, la plaza central de Tapachula se vistió de sonrisas de niñas y niños, que recibieron de manos de Manuel Velasco Cuello juguetes con motivo de los festejos navideños. Ahí el mandatario chapaneco recibió una cálida bienvenida por los miles de pequeños que desbordaban de alegría y entusiasmo. Por último y como nota nacional, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que el satélite bicentenario que fue lanzado en órbita este miércoles por la tarde, contó con una inversión de 14 millones de pesos. Asimismo explicó que será el primero que en el gobierno de México ponga en órbita y destacó que el proyecto es el más importante de la historia en las comunicaciones del país. Ahí podemos ver las imágenes. Estas fueron las notas express más relevantes del diario de Chiapas y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web www.diariodechiapas.com Comento para ustedes, Jessica Meza.